San Miguel es un punto estratégico en el tránsito centroamericano que proviene de Honduras y Nicaragua. Desarrollar su potencial es fortalecer la economía local y el turismo interno. Por ello desarrollaremos el Parque Ecológico La Familia en las faldas del volcán Chaparrastique. Construiremos un moderno parque que contará con áreas de recreación para toda la familia, establecimientos de comercio local, amplio parqueo y gimnasio al aire libre. Todo esto resguardado por nuestra policía turística que brindará protección a las familias migueleñas y todos los que nos visiten. Ruta del volcán. Implementaremos recorridos hacia el volcán Chaparrastique con senderos peatonales y de bicicleta de montaña. Se ejecutará con el apoyo de la Cruz Verde, Bomberos, la Alcaldía Migueleña y el Camp Turístico, quienes brindarán seguridad, primeros auxilios, asesoría y guía turística a quienes nos visiten. Ofrecer las mejores opciones de turismo interno y brindar seguridad en nuestro centro histórico. Rescate del centro histórico. Se establecerá un perímetro en donde se recuperará el centro histórico, restaurando espacios y propiedades emblemáticas en nuestra historia. Todo esto se desarrollará gracias al esfuerzo conjunto con el Ministerio de Turismo, quienes brindarán facilitadores, espacios y asesoría a la Alcaldía Municipal. Con Will Salgado, una nueva ciudad es posible.